Muchas aplicaciones sirven para dejar registrado quién ha tratado de entrar en tu teléfono y funcionan de tal manera que si te equivocas en la contraseña, toma una foto con la cámara frontal. Sin embargo, lo que capturó Brian fue un intruso muy aterrador. Brian había vuelto a su casa luego de un día agotador. Es por ello que decidió ir a la cama de inmediato. Desempacó las cosas de su bolso, dejó su celular cargando en el primer piso y él subió tranquilamente a dormir. Había sido una noche normal. Hasta el momento todo bien, pero cuando fue a su celular y comprobó que alguien había tratado de ingresar a su teléfono, todo cambió. Desbloqueó el celular y comprobó que la aplicación había tomado una foto. Foto del supuesto intruso. La imagen había sido tomada a las 1 de la mañana por la aplicación CM. Como puedes observar, posee una cara bien definida, con dos ojos y una nariz, pero con un toque siniestro. Algo que no parece de este mundo. Obviamente, lo primero que pensó Brian era que era un ladrón. Pero al comprobar que todo estaba en orden, se asustó y no dudó en publicar la foto en Reddit. Muchos usuarios daban posibles hipótesis, pero no llegaron a nada. Mientras él seguía explicando que no se encontraba nadie en el primer piso. La foto es completamente terrorífica y da mucho que pensar. ¿O es que acaso tú ahora, dormirás tranquilo o tranquila después de esto? Un saludo a todos. Soy The Chris Al-Fa-I. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina